¿Piensa que trabajar toda la vida le puede dar un mejor futuro? ¿Sabía usted que, después de 40 años de trabajo, las estadísticas indican que la gente termina de la siguiente manera? Ricos, 1%. Financieramente independientes, 4%. Veamos cómo queda el 95% restante. Todavía trabajando, 5%. Muertos, 36%. En quiebra, 54%. ¿En cuál grupo le gustaría estar? ¿En el 5% o en el 95%? Ese 5% tiene como común denominador que son dueños de su propio negocio. ¿Está de acuerdo que su probabilidad de éxito es mucho más alta si usted es dueño de su propio negocio? Me imagino que usted no quiere pasar a formar parte de los que andan corriendo tras el dinero. Pero, ¿qué negocio podríamos emprender? Para tener éxito, necesitamos considerar las siguientes variables. Su industria tiene un mercado virgen en crecimiento y con capacidad de expansión global. ¿El producto ofrecido es líder dentro de la industria? ¿La empresa que lo respalda es fuerte, sólida y con experiencia? ¿Podrá hacerlo? ¿Es algo que esté a su alcance? Si pudiera mostrarle un negocio que cumple los cuatro criterios, ¿está de acuerdo que debería de aprovechar la oportunidad inmediatamente? ¿Cuál es la industria involucrada en esta oportunidad?